Me cuesta respirar Se siente diferente Aumento gravedad Desde que no estás La luna me acompaña Cada noche quiero estallar Entonces te pienso Me cuesta aceptar El ayer no volverá No puedo soltar Esto que siento Cuando estás cerca No puedo soltar Esto que siento Cuando estás cerca Vio las cosas pasar Todo se vuelve lento Cambio la realidad Desde que no estás No puedo soltar Esto que siento Cuando estás cerca No puedo soltar Esto que siento Cuando estás cerca No quiero soltarte En mi sueño Siempre estoy Reviviendo la ocasión No puedo soltar No worden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.